Yo la amé como se ama a los 20 años, con la fuerza gentil de mis quereres Y una tarde a la sombra de los auses, me juraba que eterna me iba a ser Pasé un tiempo ausente de su lado, pasaron los años y nunca la olvidé En sus cartas me hablaba de caricia, mas la ingrata sin piedad me traicionó Un amigo, el mejor de mis amigos, al pensar que ella nunca me vería Por compasión de amor habló a mi amada, y ella y el falso amigo se entendían Cuando sola se encuentra y se arrepiente, y así maldice al seductor infiel Que después de perderla la abandona, y no tuvo piedad de su dolor ¡Gracias! 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 Y olvidando el rencor voy a verla, y aunque rotos estaban nuestros lazos Ella al verme da un grito y se incorpora, de su lecho cayendo entre mis brazos Y llorando me dijo me perdonas, fue una perjura y tu amor traicioné Yo llorando le dije te perdono, y sus ojos con un beso yo cerré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!